Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, los leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado, y bajo el manto de mi madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz, y venga sobre mí, tu bendición. Amén. Señor Jesús, aquí estoy una vez más al final de este día, delante de ti en el santísimo sacramento. Ante tu presencia amorosa, mi corazón se llena de gratitud, de esperanza y de un deseo profundo de que sigas guiando cada paso de mi vida. Quiero elevar esta oración con humildad y confianza, sabiendo que escuchas cada palabra y conoces cada pensamiento. Te doy gracias, Señor, por el día que hoy me has concedido. Gracias por cada instante vivido, por los momentos de alegría que has permitido que experimente y también por las dificultades que me has permitido superar. Todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo a ti. Agradezco, Jesús, por la vida, por la salud, por la oportunidad de respirar un día más, de caminar y de servirte en las pequeñas cosas. Gracias por las personas que pusiste en mi camino hoy, por las conversaciones, por las sonrisas y por las lecciones aprendidas. Aún en los momentos en los que no entendí tus designios, confío en que todo es parte de tu plan perfecto. Gracias por tu amor que nunca falla y por la paz que encuentro al estar aquí, ante tu presencia, entregándote mi corazón lleno de gratitud. Señor, en esta noche también te pido por mí. Tú conoces mis luchas internas, mis deseos, mis temores y mis debilidades. Te ruego que me sigas fortaleciendo en la fe, que me concedas la gracia de perseverar en el bien y de mantenerme siempre cerca de ti. Ayúdame, Señor, a ser mejor cada día, a no dejarme llevar por el egoísmo, la indiferencia o la impaciencia. Dame la sabiduría necesaria para tomar las decisiones que agraden a tu corazón y ayúdame a discernir tu voluntad en cada momento. Te pido que en los momentos de dificultad me llenes de tu paz y me recuerdes que en tus manos está mi vida. Dame la gracia de confiar plenamente en tu providencia, sabiendo que todo lo que me permites vivir es para mi bien y para acercarme más a ti. Te encomiendo, Señor, a mi familia. Tú conoces los corazones de cada uno de ellos, sus alegrías, sus luchas y sus preocupaciones. Te pido que los bendigas, los cuides y los protejas. Llena de tu amor a cada miembro de mi familia, para que en nuestros corazones reines siempre la paz, la comprensión y el respeto mutuo. Si alguno de ellos está pasando por momentos de dificultad, te ruego que le des fortaleza, consuelo y esperanza. Que en todo momento sintamos tu presencia en nuestro hogar, que seas tú el centro de nuestras vidas y que nos ayudes a vivir siempre en unidad. Señor, haz que nuestro hogar sea un lugar de amor, de fe y de servicio, donde cada día busquemos acercarnos más a ti. No quiero olvidarme, Señor, de mis hermanos y hermanas en el mundo. Te pido por aquellos que hoy están sufriendo, por los que no tienen lo necesario para vivir, por los que se sienten solos o abandonados. Te ruego por los enfermos, los encarcelados, los que han perdido la esperanza y los que están alejados de tu amor. Señor, que tu misericordia llegue a cada uno de ellos, que puedan sentir tu presencia cercana y que encuentren en ti la fuerza para seguir adelante. Te pido también por aquellos que viven en medio de conflictos y guerras, por los perseguidos, por las víctimas de la injusticia. Que tu paz y tu justicia reinen en sus corazones, y que como comunidad cristiana podamos ser un faro de esperanza para los que sufren. Ayúdame, Señor, a ser más consciente de las necesidades de los demás, a tener un corazón compasivo y generoso, y a buscar siempre maneras de servir y ayudar a mis hermanos. Finalmente, Señor, quiero pedirte perdón. Perdón por las veces en que hoy no actúe según tu voluntad, por las ocasiones en que dejé que el orgullo, la impaciencia o el egoísmo dominaran mis acciones. Te pido perdón por las palabras que no debí decir, por los pensamientos que no agradaron a tu corazón, y por las oportunidades que dejé pasar para hacer el bien. Señor, dame la gracia de reconocer mis errores y de corregirlos. Ayúdame a ser más humilde, más paciente y más atento a tu voz. Quiero vivir siempre en tu gracia, Señor, y ser una mejor persona mañana de lo que fui hoy. Perdona mis pecados y concédeme la paz de saber que tu misericordia es infinita y que siempre estás dispuesto a acogerme en tus brazos con amor. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias porque sé que me escuchas y porque tu amor me sostiene en todo momento. Que esta noche pueda descansar bajo tu protección, confiando en que mañana me darás la fuerza para seguir caminando a tu lado, buscando siempre tu voluntad y amando a los que me rodean. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y abrigidos, limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo, para la conversión de los hombres, llévanos de la mano como una buena madre, díenos en la adversidad terrena para conducirnos, con fe y esperanza sincera, hacia la vida y la alegría eterna. Promesa del Hijo de Dios, y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre Protectora de la Noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza, para que Él, pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like, y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga, y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones. Dios te bendiga, y la Virgen Santísima intercedor.